Hola, hola amigos, buenas tardes. Estamos en nuestra huerta hidropónica en esta tarde de día jueves. Son exactamente las seis y media de la tarde y estamos inspeccionando cómo van las lechuguitas en raíz flotante después del trasplante que les hemos realizado el día de ayer apenas. Vean el sistema de raíces que están desarrollando. La verdad es que el sistema de raíz flotante tiene esa característica que es impresionante cómo las plantas desarrollan raíz rápidamente. Cada vez que saquemos una de estas plantitas es de tener bastante cuidado para no maltratar las plantitas. Miren, esa moradita es de rubí sky, va desarrollando un sistema vegetativo espectacular, va formando mucha hoja rápidamente. Les vamos a estar compartiendo actualizaciones diarias. Ya se está viendo un poco oscuro porque en realidad ya está bastante tarde. Hemos tenido que modificar un poco el sistema de recolección de agua para evitar que les esté cayendo agua a las lechuguitas que están ahí más cerca. Entonces lo que hicimos fue bajar un poco más los desagües. Teníamos por ahí una cantidad de accesorios que la verdad nos están siendo bastante útiles. Y aquí se pueden utilizar todo ese tipo de accesorios que nosotros ya no estemos ocupando o que han quedado ahí sin uso de algún otro proyecto que teníamos. En esto de la hidroponía en realidad no es conveniente botar todas esas cosas porque en realidad nos van a ser muy útiles. Aprovecho para darles un pequeño recorrido. Va a ser un video breve. Vean aquí tenemos el berro. Aquí están los plantines. Estos plantines son de lechuga y son los que vamos a colocar en el módulo hidropónico NFT que tenemos acá. Aprovechando que prácticamente todas las lechugas finalmente se comercializaron. Solo han quedado unas por ahí que ya no tienen valor comercial porque se han estirado. Pero esas las vamos a tener que quitar para reemplazarlas por otras lechugas. Miren estas lechugas. Estas son rubíes Kai también. Las transplantamos este día sábado que viene. Van a tener dos semanas de haberlas transplantado. Y van desarrollándose bastante bien porque las transplantamos muy pequeñas hacia este módulo. Ya están en tubo de 3 pulgadas. Comenzaron aquí en tubo de 2 pulgadas. Y ahora que ya terminamos de comercializar todas las que teníamos allá en los otros tubos. Vamos a tener que transplantar estas que nos han quedado aquí. Que prácticamente alcanzan a cubrir todo el sistema. Y posteriormente vamos a estar transplantando todas las que tenemos allá en almácigo. Esas justo las vamos a transplantar hacia acá para reemplazar a estas. Y esperamos en esta ocasión sí lograr pegarle al tamaño de las lechugas. En realidad estas están bastante grandecitas. Sin embargo, por el hecho de que el vasito está metido ahí, no se puede apreciar. Miren la diferencia. Estas lechugas están bastante grandes. Vean las raíces que tienen. Así como estas estaban las lechugas que les acabo de mostrar que están en raíz flotante. Y ya fueron transplantadas hacia ese módulo apenas el día de ayer. Entonces los resultados del sistema de raíz flotante a simple vista se pueden apreciar. El sistema de raíz crece espectacularmente. Y eso es básicamente lo que se pretende. Es un sistema que pueda servir para desarrollo de raíces y para impulsar plantas. Ese sistema de raíz flotante ha sido diseñado a petición de un suscriptor. Que solicitó que quería ver un módulo en cama flotante. Para tener idea de algunos cuidados básicos que nosotros debemos de tener con ellos. Entonces, como de momento no lo tenemos. Improvisamos por ahí un pequeño módulo. Que está justo, se los muestro en este instante. En el reservorio del tanque de solución nutritiva que nosotros utilizamos para este módulo NFT. Y para la cama de almásticos que les acabo de compartir. Prácticamente este sistema es muy funcional. Pero hay algunas consideraciones básicas que debemos de tener en cuenta. Y es que no vamos a modificar parámetros en este sistema mientras las bandejitas están por ahí. Así que vamos a tener que ser ingeniosos y buscar un lugar a donde colocarlo. De repente inclinado con que la raíz no esté topando al suelo ni a otra superficie. Para poder hacer el cambio de parámetros. En mi caso, con la experiencia que he ido ganando a través del tiempo. Yo me atrevería a hacerlo ahí. Y yendo de a poquito cambiando los parámetros. Es decir, no se aplicaría una gran cantidad de ácido. Ni tampoco una gran cantidad de nutrientes. Sino que iría de a poquito cambiándolos para evitar que o baje demasiado el pH. O que lo subamos demasiado. Ya que como las raíces están en contacto directo con los nutrientes que ahí tenemos. El impacto sería casi que de manera inmediata. Así que por eso es una de las precauciones que les sugiero que debemos de tener en cuenta. Antes de decir que no funciona. Cuando lo intente tenga esa precaución por favor. Porque puede ser bastante problemático hacerlo de esa forma. Muy bien amigos. Suscríbase al canal. O dele seguir si es que está viendo el video en Facebook. Muchísimas gracias. Sería entonces hasta la próxima. Que estén muy bien.